Dime la verdad, si te quedas o te vas, no me dejes sufriendo, sufriendo Y sigo diciendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Que si decides regresar, hay que estar esperándote, ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar